Hola a Tutu Youtube En el puesto número 5 Mi queridísimo Pisis No soy Esperanza Gracia Es que por la hora es que es lo que pega Pues si, ya acabado Gran Hermano La verdad que me he puesto a verlo hoy con muy muy pocas ganas Aunque luego se ha animado porque hoy era con los que vienen los familiares Y entonces hoy se ha animado Saluda Yo debo de pedir perdón porque no sé si saludar Porque yo no he podido ver el Gran Hermano Bueno, a ver, si podía verlo Pero desistí, o sea, hoy ha sido un día de... No, él ha bajado ya prácticamente cuando ya llevaba dos horas el programa Es que el programa es muy largo Es que es muy largo, es muy largo Ah, se nos oye bien Uh, uh, probando Es que me habían dicho que se escuchaba los niveles un poquito bajos No sé si... A ver, control Control, me lo dice por favor Sí, me está diciendo Vale, pruebo Uh, uh A ver Vale Tenía que hacer un par de cosas ya en YouTube Pero vamos, que poder, como poder, podría haberlo visto Pero se me está haciendo muy pesado Además, como repiten tanto, tanto, tanto ¿Qué puedo destacar? A mí me ha gustado mucho el tema de que vienen los familiares A mí eso pues me gusta Los que más me ha gustado así viniendo al pronto Pues me ha hecho, escucha, pues me ha hecho mucha gracia lo de Irma Aunque Irma sea lo que sea Es que ha habido un punto que me ha hecho soltar la carcajada Y yo cuando algo me hace soltar la carcajada Pues se me queda aquí en mi mente Como yo Y ha sido Cuando ha aparecido el marido Y ella lo ha abrazado Y lo estaba besando Lo estaba besando Y dice Ay, pero saca un poco más la lengua Me ha hecho una gracia Porque con lo cantidad que ella es Y eso Ay, pero se saca un poco más la lengua Y me ha hecho muchísimas gracias Y luego, claro La madre de Aida La madre Con esa intensidad que tienen las dos Paso Es que paso Que son exageradas hasta tiempo Y luego Irma con los perrillos Me ha hecho mucha gracia Y claro, cómo no Cómo no vamos a hablar del detalle De que el perro la ha montado por atrás Pero a ver Que eso no es solo una conducta sexual De los animales Que también lo hacen como Demostración de que Quieren estar por encima De Que ellos tienen Literal lo consiguió Pero que tiene otra connotación Que no es la sexual Es la pobre Pero la verdad Es que estaba hablando el Jordi Y se veía el perro por atrás Chiqui, chiqui, chiqui Ha sido muy gracioso Chiqui, chiqui, ¿no? Así que sonó hasta la silla Ha sido muy gracioso La verdad que la noche de los familiares Ha estado graciosa Lo que sí he visto Que cuando ha venido Ese señor que es futbolista Muy importante Del padre de Marco Que yo no me acuerdo Como se llama ¿Tú te acuerdas Como se llama ese futbolista Muy importante? Bueno, pues ese futbolista Muy importante La verdad Es que estaba hablando Y le estaba dando Bastante, bastante Información Y claro Como hablaban en italiano Y yo lo entiendo Yo estaba intentando ver Y yo me daba cuenta De que le estaba diciendo Información Oye, sigue con esto Sigue así con tu perfil bajo Porque eso es lo que te va bien Le iba diciendo Todo ese tipo de información O sea, guiándolo un poco Cosa que no deben de hacer Entonces, como estaba en italiano Lo que han hecho Es que han metido a Jordi hablando Y entonces ya no me he podido enterar Ahora Información la ha dicho de pe a pa La ha dicho ahí De pe a pa Todo ¿Quién más así que destacada? A ver que me acuerdo Es que no Es que ni La letra Ni la Bueno, la abuelita Me ha hecho mucha gracia La abuelita de la Daniela Blume Me ha hecho mucha gracia La abuela Yo cuando bajé Por el momento Yo creo que eso fue De lo que yo vi Yo vi muy poquito Eso que decir Pero la verdad Que hay que destacar La Madre de Ah, se me ha ido el nombre De Emma De Emma De Emma El mismo Te parece lo que a mi hija Te parece un montón La verdad Que sabéis que Que se le ve buena gente He sentido una cosa Que cuando Están los familiares Ves otra parte De los personajes Que están metidos En gran hermano Y yo como soy así Que no No soy Muy mala Muy mala no soy Soy más bien buena Parece que empatizo Más con Con esto Que aunque le tenga rabia A una persona Cuando ve a la familia Como por ejemplo Que sabéis que a mi Daniela Blume Es una persona Que no A mi no me Yo que se Es de estas personas Que no te entran Que la muchacha A mi no me ha hecho nada Pero es que De esta que no te cuadra Pero al ver la familia Como que empatizas Un poco más Con la gente Yo que se Al ver las familiares Menos la de Aida Parece que te llenan Un poco más Menos la de Aida Y bueno Y la madre de la extra También me gusta La veo dulcecilla Pero como no habla La pobre Porque además Si habla El marido Yepa Yepa Así que eso Por un lado Luego Otra cosa a destacar Bueno pues vamos A ir directamente A la novena A la expulsión Han expulsado A Ivón Me la habéis comentado Muchísimo En el vídeo anterior Que iba a salir Ivón Porque estaba Además Me habéis dicho Que en las redes sociales Cosa que yo no sigo Pero vosotros Me habéis comentado Que las redes sociales Se estaban uniendo Me habéis dicho Los fans Los seguidores De el extra Primero para echar a Sergio Y luego para echar a Ivón Y efectivamente No habéis equivocado Salió Sergio Y ahora ha salido Ivón Por eso En principio No me ha extrañado mucho El extra Bueno para mí Que hubiese salido Daniela Porque es la que menos es Luego veo el extra Que se le va mucho La olla Que sí que es graciosa Que a veces Tiene tus cosas Que te ríes Pero es que después Tiene otras Que no Y bueno pues eso Ha salido Y no me he quedado No me No me Me ha sorprendido Porque ya me la habíais Comentado vosotros Yo lo vi O sea fue el momento Que vas a empezar Bueno yo vi Desde que entró La madre de De Emma Ozore A lo mejor dos minutos antes Y la verdad Lo digo Lo diré Hasta que se acabe Esta edición La salida Se aplató Cabezón Vasosa A Ivonne Que le han dicho Dos frases Y nada Se ha estado hablando Mucho de la relación Con Sergio Lo que se ha estado hablando Parece que el muchacho Oye el muchacho Se le ve El muchacho Está muy enamoradillo Al Sergio se le ve Que está muy enamoradillo No me digáis que no Muchacho se le ve Una carita Y el Jordi Se lo decía Yo que queréis Que os diga Ella Yo la entiendo Perfectamente Ella estando En un sitio Cerrado Pues ha tenido Ahí el cariño De esa persona Y eso Ahora cuando ella Salga en su mundo Que bien lo dijo Le dijo Aprovecha ahora Que yo cuando salga Voy a otra bola Que puede ser Que se haya pillado Pero que es una relación Sabéis que Sergio ya había comentado Que él era un chico Un poquito conservador Que quiere una pareja Formar su familia Tener hijos Y bueno Ya está en otra etapa De la vida Que yo no hablo De la diferencia De la edad Que siempre lo digo Que hablo De las etapas De la vida Porque de hecho Tengo un vídeo En el canal Que habla sobre eso De etapas de la vida De las etapas Que lo podéis ver Porque de hecho Este hombre Es mucho más joven Que yo Él está en edad De poder formar Una familia Y tener hijos Y yo ya Eso no lo quiero Yo lo quiero esta Pero claro Depende de la persona El pensamiento que tenga Y vos Tiene ¿Cuánto se pueden llevar Esta gente? 16 años O así Bueno que hay parejas Que sí que lo llevan De hecho Irma Soriano Y su marido Se llevan también 16 años O algo así La edad no es importante Esto Pero yo veo Que están en diferentes etapas En diferentes movidas Que puede ser Que vivan una historia Ahora Pero que eso No le veo Que igual me equivoco Pero vamos Que en la casa Que lo que vivieron En la casa Va a ser lo intenso De esa pareja Que igual Luego sí Que en estas cosas Nunca se sabe Mire usted ¿Tú crees que no? Ella queda muy falsa En plato Muy falsa Porque podría haber quedado Bonito en plan Si es verdad Siento algo por él Ya hablaremos No sé qué Nos veremos Pero dice No Del 1 al 10 ¿Cuánto lo quiera? Dice Jordi Un 10 Un 10 no Y a la mínima le dijo Bueno Te voy a llevar para casa No No Dijo esta noche No mi hijo Por supuesto No pero me refiero ¿Cómo del 1 al 10? O sea ¿Qué es eso? O sea O sea Una mujer madura En sus cabales No digo que igual no lo estén Me refiero siendo sincera No te dice de 1 al 10 A lo mejor te dice Bueno Un 7 hay que hablar Yo qué sé Pero el 1 al 10 Me suena como Ay 1 al 10 ¿Qué va a decir? O sea es como No sé Yo es que la vi Y yo no En ese momento Yo no me la creí Yo Llamarme loco Pero yo me quiero Que tenga un sostenido Para estas cosas Y yo no me la creo Ojo ¿Que le puede gustar? Por supuesto que le puede gustar Anda que vamos a ver Muy bien Pero enamorada Del 1 al 10 Bueno Ya Ahora vamos a pasar Por otra ¿Será que tengo El amor yo muy Dignificado? Para quien no Hayáis visto la gala Hoy han nominado Los familiares Cosa que me gusta Mucho también Cuando otros los familiares Que nominen los familiares Porque le dan pista De lo que puede pasar Y ahí a donde vamos A las pistas Bueno Pista Cuando ha nominado La señora madre Pues ha dicho Que nominaba A Electra Con 3 puntos Y a Irma Por el vudú Que le habían hecho A su hija Y tal Que no era vudú Estaban en plan De coña De cachondeo Pensad que allí Se pasan muchas horas Y se ríen mucho Y hacen locuras Y se hacen esas cosas Y se hacen aquí En esta casa Vamos a hacerle esto A Ale Vamos a hacerle esto A Julio Vamos a asustar a Alicia Siempre Pero es porque te sientes viva Habían cogido 4 ajos Y habían hecho Un cachondeo Por la habitación Ay pero pobre Aida O sea No ponte en el lugar De la madre Tú imagínate Que uno de tus niños Está en la tele Está mirando Y a Aida Un día Le es el chanajo El otro La meten en la tumba Es como yo Es que la Aida También es que Va buscándose La Aida Eso también De tanto de cara A mí me gusta Cuando A ver Ella Para meterse con alguien En el cara a cara Tiene una facultad Preciosa A ver Que la usase Para otras cosas Mejor pero Tiene mucha verborrea Y piensa muy rápido Y te dice cosas Ingeniosas Y no suele repetir argumentos O sea A ver Vale Que si a A la vez Y baja Le metió Con lo de no te lava Si Pero me refiero Cuando está dialogando En plan Porque no se que Pero es que Tiene otra parte Que me da tremendo Puedo decir asco O no Porque Las conductas negativas De las personas Me ha mucho asco No cuando se mete Encima Te causa repulsión Si bueno Eso es un senador Miedo de asco Pero que se pone a discutir Encima aquí a la cara A decirte todo Y a Irma Le soltó a los niños Que es a ti Que me va a estropear Lo que yo voy a decir Me cojo la leche Es que no tenemos telepatía Es que no Pero si es que estoy entrando Estoy doy Lo más parecido A telepatía que tenemos Cuando llamamos al telepisa Estoy dando la entrodilla No me la No me la pise Bueno Que es que tú no lo viste En la ida Estaba Estaba La Irma Así En el cuarto de baño Señora Llega ida Y llega ida y dice Hay que ver Dice No te cansas De estar Dice Irma te puedo hacer una pregunta No te cansas De estar 24 horas Al día Con esa falsedad Con esa cosa Y la otra Es que va a buscarla Pero bueno Esa no ha sido la gorda Ni la que estaba Refiriendo Julio Cuando ha habido Cuando ha habido Esa nominación Cuando ha habido Esa nominación Estaban todos Metidos ahí En la sala de expulsión Donde viene Dice Julio Bueno Pues resulta que Claro Aida ha escuchado Campanas Pero no No bien De lo que ha dicho La madre Porque la madre Dijo eso No era vudú No y mucho menos Había sido una broma Había sido como un exorcismo Decían ellas Y ella lo tomó Como vudú Bueno pues Ha montado Pero una pelotera Que estaban con Ivonne En el plató Tuvieron que conectar Y ahí se la ha ido Vamos Yo soy Irma Soriano Y yo creo que Yo hubiese dado La trinco las pelas Yo creo que no me hubiese No me hubiese No, no Yo creo que me hubiesen expulsado Esta noche me hubiesen expulsado Porque se estaba metiendo Me vas a hacer vudú Porque tú eres la más mala Porque esto Pero ha habido ya Cuando ella se levanta Es que se le puso aquí Aquí Así Hablándole Así la Irma Así así Pero aquí así Pega de pie Hablándole Pero ya después Cuando la separaron En un momento Dice es que vudú Vudú Se lo voy a hacer yo a tú Y dijo el nombre del marido Que no me acuerdo Dice y a tu triana No sé si era Miguel Y bueno Y a tu triana Y que varios niños Se le soltó otro Que otro nombre Le dijo y a tu triana Que es su hija Y entonces se levantó Ella pero con la cara descompuesta Pero es que yo de verdad Yo en ese momento Le hubiera agarrado De los pelos Yo de verdad te lo digo A mi me dicen eso De mi hija Yo no me Yo no sé No sé Que fuerza La 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 ha retenido En esos momentos Yo lo siento Pero yo ahí hubiera perdido Los estribos Cuando Aida Ahí se ha pasado Pierde Lo Lo simpático De la negatividad Y que es eso Lo que he dicho antes Que Busca negatividad Pero con argumentos ingeniosos A lo mejor tal Pero ellos cuando Pierden lo simpático De ser un No sé si decir personaje negativo Porque ella Yo siempre la he visto así En plató Ojo No solo gran hermano Sino en un montón de Igual es que es así la tía Y se lo cree Pero es que aquí es cuando dice Mira La simpatía que le tenía Aquí la ha perdido Yo no sé Cuántos vídeos Tendré que ver de ella Haciéndome gracia Para intentar Verla con otros ojos Porque ya A ver Yo tengo un enfrentamiento Con esta mujer En un En un concurso Vale Pero sacar gente de afuera Y a niños pequeños Porque ojo Y pequeños A mi no me No sacar el niño Te pruebo con tu marido Te pruebo con el niño A ver quién te hace más daño Para que reaccione Y eso busca Aida Que le pegase una torta a la otra Además por eso Con esa intensidad Me va a ir a semir Porque le han hecho esto Porque está entrando Lo que me han hecho Es que demasiado intensa Me ha parecido todo fuera de lugar Han cortado Ha intervenido el súper Pero vamos que es que yo lo digo Que yo no sé Irma Como la Como la No No lo sé Y bueno Lo que Mucha gente Yo sé que nos gusta Irma Que nos gusta Esma Porque nos dan contenido Porque nos dan eso Pero yo no entiendo Y la novia del Marco este Que esta niña no salió nominada Ni nada Porque os voy a decir Las nominaciones Como quedaron en primer lugar En Pan Pan Una cosilla Están diciendo Por las redes sociales Que lo de Marco Y la Y la Es como la novia Irina Como dice Aileen Un nombre de estos raros Que este Paripé De que los ceros Están Y ya lo montaron En otro Reality Que es como Es repetición De la misma Función teatral Yo no sé A mi esa niña No me gusta nada Pero nada Es que no me gusta No me gusta Anular la personalidad De él Una Una relación Es una tomatera Saberle que una tomatera Es una planta Sin mucha gracia Que da tomate Que para que tú la veas erguida Tienes que ponerlo con un palo Tú ves Ahí tuvo gracia la letra Eso es una tomatera Ahí tuvo gracia la letra Dice A mí Que me la presentaba Que me decía Mi novia guapísima Mi novia es un ángel Mi novia Y dice Es normalita Es arisca Es antipática Cuando se arregla Es delgadita Y eso Pero La niña soza Que no tiene Ni chicha Ni limona Bueno Pues habían quedado nominados Irma Soriano Cómo no Si es que se me estaba gastando el rotu Es que ni se ve Esto parece Como lo de las películas Que le pasan como Limón O sea Lo que escriben con limón Con tiza Para ver Un Como es Mensaje secreto De esto Irma Soriano Electra Y Aida Se va Aida Aida que la caga mucho Quieto Que tú no la has visto Ah no Pero es que había un privilegio Ellos se creen Que estaban Esos nominados Pero había un privilegio Por la prueba Que había habido De los marcianos No sé qué historia Que yo no me he enterado Porque yo no la he visto Porque ahora voy a decir otra cosa Antes de ahora cuando acabe Es que ya no se ven las pruebas Ahora voy a decir otra cosa Entonces Se ha salvado a uno Se han puesto de acuerdo Y han salvado A Irma Porque sabían Que iba a subir Pues efectivamente Ailén Mira el nombre Que es muy raro Entonces se va Ailén Han quedado nominadas Ahora están nominadas Electra Aida Ailén Yo diría que se va Ailén Yo diría que se va Ailén Pero es que Aida se ha pasado Con lo de los niños De Irma Pero claro De verdad que en redes sociales A Irma no lo traga a nadie Bueno si Pero Irma no está Nominada No si Pero como se enfrentó A Irma Si el personaje No La gente no le sigue No votan contra Aida Entonces pero La mayoría de la gente Que yo veo por Twitter También es verdad Que tampoco me pongo A investigar A 3 horas Ailén No lo ha contado a nadie Ailén era graciosa Por decirlo de alguna manera En el aplicativo de graciosa En plató Cuando le preguntaban Oye mira A la tía Es que es muy malo Es que Dios mío Que falta Pero ya ahí dentro Ya es como Ah mira A lo mejor no Hacen algo por ahí Pero Ya está Es que ni siquiera Eh Como se dice Se me da palabra Interactuar con otros concursantes Como Concursantes sin serlo Además Entre tú y yo Seguidor de Gran hermano Esto un poquito como Lo siento convenida Lo siento comunica Eh Estoy viendo que me va a quitar Lo que yo iba a hablar al final Venga Díaz Suelta suelta Verá Que no es que entró la última Es que entró ya Como ya Vamos Es como De invitada Que yo que sé Es que no sé ni como llamarlo Telecinco de verdad Es que ahí es lo Ahí es lo que iba yo Venga Que lo voy a decir ahora Y después ya Concluimos el vídeo A la semana De la madre ¡Calla! ¡Joder! Voy Voy a hablar ahora de esto Y luego concluimos el vídeo Para ver quién deseamos Que salga expulsado Y quién pensáis vosotros Pero vamos a concluir el vídeo Con este pensamiento Que tengo A ver si vosotros pensáis lo mismo Eh Gran hermano Está aburrido Está muy quemado Han tenido Está sobreviviendo Metiendo elementos externos Con calzador Han metido a ida Una y otra vez Que es la que nos guste o no La que estuvo dando vida Han visto que había El conflicto De la niña esta Ailén Y han metido Ailén De concursante De una manera Aquí de Y la salió rana Una cosa Ahora la vamos Esto Esto no es serio Así no era Gran hermano Gran hermano Era un formato Totalmente Diferente No había Elementos externos Que modificaran No había Informaciones Que se filtrasen No había O sea La esencia de gran hermano Se ha perdido Esto es ya como la vida ¿Cómo se llamaba la película aquella? ¿La vida es bella? No, no Esta de que un niño nace Y que le modifican su vida Y está todo hecha en torno El show de trauma El show de trauma Pero no es así Mira yo hice una cosa Como esto Que está todo ya como montado Para que lo veamos Para provocar las situaciones Gran hermano Mercedes Milard Si Mercedes Milard Para que visualicéis su época Intentaba A grandes rasgos Proteger al concursante Ahí dentro Poco a poco Con los años Iba cediendo Iba cediendo Hasta que ya En los últimos años Se escuchaban los Abuchos del plató Que yo dijese Oye Eso es porque Aunque yo dijera que no Alguien Abría el micro Eso era así Pero se intentaba Y eso Cambió a lo mejor Cuando entró la chiquilla Esta del De la Paula La como era La novia del otro ¿Cómo se llamaba esa? La de la gafa No me acuerdo ahora Si Eso fue Que eso fue De los grandes hermanos Más intensos Que recuerdo Últimamente Si la metieron Pero antes de ese No se veía Ese intento de I Y a lo mejor Quiera que no A lo mejor Fue una razón Porque se fue Mercedes Milard Oye mira A mi formato Me la ve jodido Que igual es eso Pero bueno El caso Ya Más que Ver Cómo intentan Ganar los concursantes Esto parece Una gincana De ver Cómo podemos Joder a los concursantes Ahí dentro Es que así O sea A cada paso Que a la Telecinco Que por cierto Le está saliendo Rana totalmente Porque a la Ilen Parece que va a ser Una bomba Y entre la tía Hay más sosa que Es que es una patata Es una patata Muy bonito Pero es una patata No hace nada Ni siquiera Hasta a lo mejor Hay una peli A lo mejor No se mete Con el marco Detrás Oye mira Pues la Aida No sé Parece un poco Es que no se ve Comentando ni atrás O sea No ha habido un momento Es que tú tampoco Ha habido un momento Que estaba Pero se ha visto Muchos vídeos Que estaba ella Lavando los platos Y le dice Y pasa No recuerdo exactamente Que pasó Creo que fue Emma Y le pregunta O Aida Y le pregunta ¿Por qué estás seria? ¿Por qué estás triste? Por favor No quiero que se Se haga ver Mi estado anímico Como está Mira De verdad Anda niña Sigue fregando Cocharras Pues bueno Lo que quería decir Que no hay interés No hay interés Porque incluso Que no Que no hay interés Que es que incluso Se ve Que no se habla No se comenta Lo dije la semana pasada Lo digo esta No hay el interés Está ya aburrido Y decayendo No sé lo que va a pasar Que no son gente real En general ¿Por qué? Porque los que están No intentan meterse Mucho El extra Hace lo que le da la gana Aida intenta Prender fuego Y ya está Digo ya Llega un momento Y dice Mira A ver Es que encima Aparte Queda un rato todavía Porque ¿Cuántos queda en la casa? ¿Siete todavía? Ya ve A ver La Blume Porque ya no sé si decirle Si Alessandro Que sea La Blume La Americana Joder Que queda un montón A Ailén Aida Irma Emma El extra Y Marco El rey Dice que Se le hace un poco difícil Vivir con ocho mujeres Ocho Ocho Que por mucho que aceleren El rollo Nos quedan cuatro semanas Porque a ver Quitan a uno A dos A otro Y a la final A cinco En plan Wow Un mes Mira que empecé A superviviente Que al menos Con los paisajes Cuando llueven Nos distraemos No fuera broma A mí me hace mucha gracia Esos vídeos míticos Con Estamos tan matados Vemos un cangrejo Vamos a jugar con él Esa cosa es muy rara Y la primera noche A ti Que te da grima Ay que muchos bichos Muchos mosquitos A ellos le dan miedo Pero a ellos se vean Cuando lo ve por la tele A lo menos Un cambio de aire Bueno Pues Como terminamos El vídeo siempre Un segundo Y yo creo que Superviviente funciona Porque realmente Vemos a los Concursantes Trabajar Para conseguir comida Y vemos Las pruebas En los grandes hermanos Ya las pruebas Importan un carajo ¿Verdad que entera como A ver si la superas Hay comida o no Ya como No tienen interés No sé Es que no encuentro yo No Un gran hermano Tendría que parar Un año al menos Y luego Cógelo con ganas O sea El gran hermano De los youtubers Que metan ahí A todos los youtubers Que los veamos ahí ¿Te imaginas? Pues tendrían que pagarle Pero claro ¿Qué youtubers se mete ahí dentro? ¿Y por cuánto dinero? Porque como está YouTube Te metes ahí Un mes Por ejemplo Y se te va a bajar el canal ¿Eh? Que YouTube Tiene su Rollito ¿Eh? ¿Tú te imaginas Que te cojan a ti Como youtuber? Yo no voy Yo no Que Los nominados son esos Yo pues De los tres nominados Que hay por supuesto Ailén Para mí Me gustaría Que se fuese Ailén Y creo que se va a ir Ailén ¿Y tú? Es que Aunque no me guste El extra Y Aida la haya cagado Porque la ha cagado Con lo de los niños La ha cagado Yo lo digo Ailén es que no pinta nada Es que no pinta nada Y aún me quedo pensando Porque he dicho nada Sergio Es que no No lo sé Así que Ahora A ver Déjanos en los comentarios Que pensáis ¿Quién os gustaría Que saliese Y quién va a salir? Porque normalmente Lo acertáis siempre Y si os gustaría Que el grande hermano Descansase Un añito A ver si así Vemos que Mercedes Milagr Coge fuerza Porque ahora la tiene Después la enfermedad Está mucho más fuerte Mete una caña en los platos Tienes que verla Cuando lo de Rizzo Mete una caña en la tía Lo he visto Lo he visto Sí, sí Pero entero lo has visto Lo he visto Y las repercusiones sociales Lo he visto Qué genialidad Qué mujer Que se entera de todo Qué bonito Y qué peligro la ve Bueno Pues lo dicho Si habéis llegado al canal Por este vídeo Y no nos conocíais Podéis echar un vistazo Que tenemos 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 De todo Y si os gusta No tenéis más que Suscribiros Que gratis Le dais Y le tocáis la campanita Que está aquí Y os aviso De cada vídeo Y nada más La campanita está aquí abajo Ahí En tu lado Está la campanita Venga Pues ya sabéis Y lo podéis compartir A ver la gente Que opina De estas cosas Compartidlo este vídeo A la gente de Gran Hermano Que les guste Y si os gustaría Que hablásemos también De Supervivientes Que ya me lo han pedido Que ya me lo han pedido Sí Sí, sí Ya me lo han pedido En algún comentario Oye, pero yo te digo una cosa Y ya para despedir Qué famosos quedan en España Para meter los reality Es que ya Porque va a ser un superviviente O sea, un superviviente Bit de esto ¿Va a ser Bit? Sí, van a ser como el año pasado De mezclar gente normal Y gente famosa Es lo que yo Es lo que yo entendía ¿A ti te han llamado? Esta vez no Qué raro, ¿eh? Porque es raro el reality Que no lo llamen a Julio Lo llaman y siempre Se me quedan las puertas Este pelín me llama Y tal Me comenta Si esto no Esto no Nos vamos enterando De todos los programas Pero luego siempre Se me queda en la puerta De reserva No, si yo Yo reservas tengo Pero es superviviente Sería gracioso Que nada más Que no nos alargamos más Que es muy tarde Y ahora hay que editar el vídeo Así que Chao, chao Y nos vemos en un próximo vídeo Y ¡Corta! Suscríbete Dale like Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Esta va a ir para el canal directo